... Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Ella es una invitada muy especial, viene de Zona Norte. En las redes sociales... Me dijeron que vino un club de fans... ...inquebrantable. Y acá también, bueno, acá son los primeros fans. Mirá, pero hay banderas ya, mirá. ¿Me puede prender a Luise? Quiero ver la bandera que dice... ...inquebrantable, ¿verdad? Inquebrantable, muy bien la banda. Así que vamos a recibir en esta noche para abrir este segundo día... ...con un fuerte rugido... ...a Jenny Gamarra. Jenny Gamarra nació el 7 de septiembre de 1998... ...hija de los pastores Isabel y Omar Gamarra... ...es pastora de Inquebrantables Yow... ...una de las influencers más escuchadas y vistas del país... ...generando una gran repercusión... ...en redes sociales a través de su mensaje controversial... ...que incomoda al sistema que establece el reino de Dios. Con un fuerte aplauso, recibimos en Cachorros de León... ...a la pastora Jenny Gamarra. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo la están pasando? Hay un ambiente de gozo, de fiesta en este lugar... ...y yo sé que hoy ustedes vinieron por la doble porción. No, 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 no. Usted no me está entendiendo. Usted vino por la doble porción. Amén. Ponete de pie, ponete de pie. Vamos a arrancar. Miren, ustedes saben los que me siguen, yo soy muy tranquila... ...pero hoy yo me vine en modo profético. Es por ahí, me dicen. Quiero, antes de arrancar, darle las gracias... ...a la familia Costa por esta invitación. Me invitaron hace un montón, la verdad... ...yo no podía creerlo cuando me invitaron. Así que, más que agradecida. Para mí es una honra, un privilegio. Los conozco hace mucho tiempo, los admiro. Así que, como vieron ahí en la presentación... ...soy pastora hace muy poquito en Inquebrantables. Y, bueno, trabajo en las redes sociales. Capaz ustedes se preguntan quién es esta persona. Bueno, me llamo Jenny. Nací en el 97, pero me dieron un año menos. Así que estoy contenta. Pero ahí donde estás, quiero que levantes tu mano... ...y que comiences a cargar la atmósfera. Si podés hablar en lenguas, comence a hablar en lenguas... ...y decirle, Señor, yo hoy vine por la doble bendición. Yo sé que hoy me vas a hablar, yo sé que hoy me vas a ministrar. Señor, que tú vas a usar a cada uno de los predicadores... ...para hablar directamente a mi corazón. Yo, como les había dicho en el video, hoy usted se va a ir transformado. Ayer yo me fui más que bendecida. La verdad que la atmósfera estuvo tremenda. Me lloré, divertía. Sí, igual que ustedes. Pero esto es de gloria en gloria. Así que hoy usted se va a ir transformado. Va a llevar todo esto que usted está recibiendo acá a su iglesia. Así que levantá tu mano y decís, Señor, hablame. Yo abro mi corazón para que tú me hables. Ministrame, úsame, activame. Decís, activame. Que este sea el tiempo de mi activación. Pero usted lo tiene que creer. Yo no puedo decirle nada que usted no crea. Así que decís, este va a ser el tiempo de mi activación. Decísle a quien está a tu lado. Este va a ser el tiempo de tu activación. Tome asiento. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a mis chicas. De danza. Hace 10 años ya lidero el grupo de danza. Así que gracias. Gracias a todos los que me apoyaron. Y la verdad, como les dije, me invitaron hace mucho tiempo. Y yo soy muy respetuosa de estar acá. Así que empecé a orar, a orar. Y yo les decía a los chicos allá, me encantaría decirles, Dios me cambió el mensaje en el último momento. Pero este mensaje es lo que puso el Señor ya hace dos años. Hace dos años, ya se había ido. Hace dos meses en mi corazón. Y hoy usted se va a ir nuevo. Hoy usted se va a ir nuevo. Y se va a asombrar. Y en el próximo Cachorros de León, que espero verlos a todos, usted mire un año atrás y diga, wow, lo que el Señor me llevó. Porque este yo sé que va a ser el principio y el comienzo de una nueva temporada en cada uno de ustedes. Amén. Usted tiene que estar expectante. Usted tiene que estar así, con sus brazos abiertos y decir, Señor, hablame. Señor, usame. Señor, activame. Señor, transformame. Y si trajo su Biblia, si no, préndala. Me gustaría que puedan abrirla en el libro de Jeremías. Como dijo ayer el apóstol Ronnie, les doy una ayuda hasta entre Génesis y Apocalipsis. Y esta es una parábola muy, muy, muy conocida que seguramente ustedes ya la escucharon. Y habla el libro de Jeremías en el capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Lo tiene? Dice así. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. ¿Qué pasó? Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Y en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel. Y ahora le digo, pueblo de cachorros de león. ¿Acaso no puedo hacer yo, Dios, con ustedes lo mismo que hace ese alfarero con el barro? Ustedes, cachorros de león, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso. Y yo no sé qué tiene Dios con el barro, porque la verdad a lo largo de toda la Biblia vemos que Dios utiliza el barro desde crear al hombre hasta sanar al ciego. Él dice que escupió en el piso, en el suelo y de eso le dio vida a sus ojos. Así que ahí mirá al que está a tu lado y decíle... ¡Ay, me puse nerviosa! Decíle al que está a tu lado, vos sos barro. Y la palabra que el Señor me vino a dar a mí es acerca de las vasijas, que las vasijas se crean con barro. Así que cada uno de ustedes representa una vasija. Y esa vasija puede ser grande, chiquita, decorada, linda, fea, vieja, joven. Pero decí, yo soy una vasija. Yo soy una vasija. Y les voy a contar cómo es el proceso de cómo se arma una vasija. Y primero les cuento el proceso. ¿Hay algún alfarero por acá? ¿Alguien? ¿Alguien que trabaja en alfarería? No. No importa. Les voy a contar. Y si pudiésemos decir cuatro... Los voy a dividir en cuatro grandes pasos para que ustedes puedan ver esta vasija terminada. Paso número uno es la selección del barro y el amasado. Entonces este alfarero va a una mina a buscar el barro que va a utilizar para hacer esa vasija. Y lo primero que tiene que hacer es cuando llega a esa casa de alfarería, es limpiar ese barro. Entonces me pasé viendo videos de alfareros y la verdad que todos son actuales. Pero me imagino cómo era en la antigüedad y cuánto tiempo llevaba hacer una vasija. Y este alfarero va a su casa y la empieza a limpiar. Y el proceso de la vasija es tan minucioso y cada paso es tan importante, porque en cuanto se equivoca un poquitito nomás, esa vasija se puede romper. Entonces limpia esa vasija, ese barro, saca toda impureza, saca todo, no sé, piedrita, hojita, cualquier cosa que pueda arruinar lo saca. Ese es el momento casi más importante del creado de la vasija. Y el segundo paso del primer paso sería el amasado. Comienza a amasar esa mezcla y la masa, la masa, así como hacen las pizzas. Y la masa y la masa. Y también es un punto muy importante porque en cuanto le entra una partícula de aire, esa masa corre el riesgo de romperse. Ustedes dicen, ¿por qué me vino a dar clases de alfarería? Ya va a entender. Paso número dos, coloca toda esa masa en la peña de barro. Y lo pone en el torno y ahí es cuando comienza a crear. Y el alfarero tiene una imagen en su mente y dice, esto es lo que quiero crear. Y comienza a trabajar y trabaja, trabaja. Y ahí es donde yo vi un video donde ponen como los dedos así, y lo introducen en la masa y ahí es donde van formando. Y es muy importante que sus paredes queden uniformes porque si no, la vasija también se puede derrumbar. Y qué increíble que Dios nos llame como vasijos. Así que ahí comienza a darle forma a lo que sería su obra maestra. Y usted es la obra maestra de Dios. Y yo sé que como jóvenes, como saben, o si no les cuento, soy hija de pastores, congrego desde que tengo uso de razón. Mi papá, yo ya nací en una iglesia. Y no me avergüenza decir que yo conocí al Señor hace cuatro años atrás. Porque yo iba a la iglesia, pensé conocer a Dios. Pero hace cuatro años, lo sirvo. Y antes era el Dios de mis padres, lo que ellos me contaban, las maravillas que ellos me contaban. Pero hace cuatro años, Dios me hizo una vasija nueva. Punto número tres, es que le da forma al barro. Y ahí es donde la rueda, me imagino en la antigüedad, hasta hacerlo manualmente, ¿no? Ir girando, alguien le giraba la rueda. Y ahí es donde va dándole forma. Y le da forma y lo va tirando para arriba. Y ahí va a depender mucho de qué es lo que quiere el alfarero hacer. Y punto número cuatro, y ya el último. Ahora que ya está la forma, muy delicadamente, eso se tiene que llevar a un horno de fuego. Se tiene que coser el barro. Y un buen alfarero es aquel que agarra esa débil pieza y la pone al sol. Y si en el sol no se agrieta, no se rompe, es porque esa vasija puede ir al paso siguiente, que es el horno de fuego. Y yo les traje, esperen porque acá tengo todo lo que les voy a mostrar hoy. Les traje. Esto es una vasija de barro. Y yo me quebraba cuando la vi por primera vez, porque decía, guau, cuánto tiempo un alfarero diseñó esto y cuánto tiempo tardó en hacerlo. Y para que esto quede así, más o menos estuvo en el horno ocho, diez horas a una temperatura de mil grados. Yo no sé si hay alguien acá que hoy está sintiendo que está en un horno de fuego, que está siendo procesado. Que dice, señor, yo te sirvo, señor, yo te sigo. Señor, aún vine a cachorros de león, expectantes, pero aún ahí siento que estoy siendo procesado. Y me siento, no como esta vasija, porque esta vasija ya podríamos decir que está terminada. Pero hoy usted se va a ir como a una vasija nueva, a la manera que Dios quiere de usted, no a la manera que usted quiere. Porque hoy el Señor va a empezar en ustedes lo que Él quiere hacer. Y hoy es el inicio de una nueva temporada. No es casualidad que sean diez años de cachorros de león, esto termina un ciclo y comienza otro. Termina un ciclo y esto es de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y hoy usted vino por la doble porción. Y esto aún, nos vamos a ir de acá, después vienen, bueno, ya saben quienes vienen, pero... Voy bien. Y les presento la vasija que es esta. Y esta vasija es muy débil y se puede romper por dos causas. La Biblia no nos dice por qué se rompió la vasija en las manos de la alfarera. Número uno, se puede romper por culpa del barro. Y en Jeremías 18.4 dice, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Puede ser porque este barro no estaba limpio antes de hacerlo, puede ser porque quedó alguna piedra, puede ser por malas decisiones que tomó el alfarero a la hora de hacerlo. Y saben, yo en mi vida tomé muchísimas malas decisiones. Muchas, muchas, muchas. Y si hay alguien que fue procesado, hoy me lo decía la profeta Sofía, no lloren. Hoy me decía la profeta Sofía, si hay alguien que fue procesado en esta vida, fuiste vos. Y yo nunca me vi como esta vasija. Y número dos, ¿por qué se puede romper esta vasija? Se puede romper por culpa del alfarero. Y ahora yo les pregunto, ¿quién está modelando su vida? ¿Quién le está dando la forma? Y muchas veces somos modelados por personas que no son las correctas. Ustedes tienen que ser barro en las manos del Señor. Pero muchas veces dejamos que modelen nuestras vidas. Los familiares, no sé, una pareja, el trabajo. ¿A quién le estás entregando tu vasija? ¿Y saben lo que viene a ser el enemigo? Esperen que me voy a... Esto es usted. Y esto es el diablo. Y el diablo viene. Yo sé que ustedes capaz los de atrás no me ven, pero... El diablo viene... Y te rompe. Y esto así, como en el suelo, que ya no sirve. Tal vez así te sentís hoy. Que decís, Jenny, yo llegué acá sin propósito, sin ministerio. No sé para qué nací. Voy a la iglesia, pero porque este evento todo el mundo venía. Y tal vez vos hoy te sientas como estabas hija. Y como argentinos, nosotros somos como expertos en arreglar cosas. Yo digo que no conquistamos el mundo porque no queremos. Y si yo fuese a Argentina, y usted también lo hace, yo también lo hago. Agarro la gotita y quiero volver a juntar y armar de nuevo el diseño original. Se ríe porque es así. Sí. Pero ¿saben lo que dice la palabra? La palabra no dice que Dios viene y te pega con la gotita. Dios viene y te hace una vasija nueva. Porque no importa qué tan roto estés, qué tan en el suelo estés, qué tanto el diablo o el enemigo haya machacado tu vida, porque el Señor de esto hace algo nuevo. Y no importa qué hiciste hasta hoy para estar así. No te culpes por tus malas decisiones, sino que hoy tomes la decisión y la determinación de decir, Señor, Haceme una vasija nueva. Y ahí donde estás, levanta tus manos y decís, Señor, Haceme una vasija nueva. Quiero ser barro en tus manos. Entonces dijimos que las vasijas se pueden romper por dos razones. Por culpa del barro y por culpa del alfarero. Y como les dije, nosotros los argentinos somos expertos arreglando cosas. Y les cuento una anécdota. Yo tenía un auto hace unos cuatro años atrás y choqué. Y el guardabarro de atrás estaba como medio salido. Y mi papá tenía que hacer un viaje y le hizo dos agujeritos con calor. Y le pasó un alambre para andar en ruta. Y somos así. Queremos arreglar lo roto, lo destruido, con migajas, con lo que no sirve. Y lo más increíble de esta historia es que Dios viene y le dice, yo puedo hacer con vos. Y ahora sentite como Jeremías. O sea, sentite como esta palabra es para mí. Decís, esta palabra es para mí. Yo soy. Decís, yo soy barro en las manos del Señor. Y otra cosa que hacemos los argentinos es que tal vez no lo pegamos. Le decimos, ah, y esto no sirve más. Lo tiro. Tal vez hoy vos te sientas como una vasija que fue olvidada. Como una vasija en el basurero. Y así se sentía Mephi Bocet. Un lisiado que se merecía todo, pero a la vez tenía nada. Y tal vez hoy vos te sientas que tu vasija está rota, incompleta. Tal vez hoy vos sientas que no servís, que no tenés ministerio, que te desecharon, aunque en la iglesia te dañaron. Porque como hija de pastor sé cuántas veces, muchas veces, nos dolemos con cosas de la iglesia. Pero Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de vos. Y este va a ser el tiempo donde el Señor te va a sacar del exilio. Donde Dios te va a sacar del olvido. Y te va a llevar al lugar que Él quiere. Porque no te merecés estar en el suelo. Vos te merecés el palacio. Y cada cosa que dijo el Señor acerca de vos. Acerca de tu casa. Acerca de tu ministerio. A mí no me interesa quién vino a romper tu vasija. A mí no me interesa cuánto dañaron tu vasija. Porque saben lo que hace el Señor. Una vasija nueva. Y esto es lo que el Señor va a hacer con cada uno de ustedes. Si ustedes lo dejan y le dicen, Señor, fórmame. Señor, hacéme nuevo. Señor, yo quiero ser como barro en tus manos. Esto es lo que el Señor va a hacer con cada uno de ustedes. No, no, no. Usted vino a un congreso, a un evento, a qué vino, a verme a mí, no. No, celebre porque diga, Señor, yo hoy voy a hacer una vasija nueva. Señor, cada promesa que tú me diste, cada palabra que llevo en mis lomos, a un cada palabra que hiciste y le prometiste a mis padres. Yo ayer escuchaba a Lauti y él decía, yo soy fruto de una oración. Todos los de acá somos frutos de una oración. Aunque sea alguien se acordó de vos y oró por vos y hoy estás acá. Y aún si no tuviste a ese alguien, hoy el Señor te dice, a mí no me importa tu condición. A mí no me importa lo que están diciendo de vos, porque esto es lo que yo voy a hacer con vos. Y no va a ser a tu manera, no va a ser con tus fuerzas, va a ser con las fuerzas del Señor. No va a ser como vos quieras, porque hasta el día de hoy trabajaste y fuiste con tus fuerzas y no logramos nada. Y yo toda mi vida pensé que yo me las sabía todas. Lo primero que el Señor trabajó en mí fue el orgullo. Lo primero que el Señor trabajó en mí cuando yo me convertí hace cuatro años atrás fue el orgullo. Pero el Señor, un día yo decidí y le dije, Señor, no quiero ser más la Jenny de antes. No quiero ser más esa Jenny. Quiero ser ese propósito que tú engendraste desde el vientre de mi madre. Yo no quiero ser lo que la gente dice de mí, porque si ustedes supieran lo que la gente dice de mí, aún hasta el día de hoy, yo no quiero ser lo que la gente dice de mí, yo quiero ser lo que tú digas de mí. Y si tú me prometiste que me ibas a entregar las naciones, yo hoy declaro y arrebato esa palabra del cielo y digo, esta es la palabra que yo voy a activar en este tiempo. Si Dios te dijo que te iba a entregar las naciones, que te iba a entregar un negocio, que te iba a entregar un ministerio, que te iba a entregar un pastorado, que no sé, yo siento que muchos de los que estamos acá sentimos frustrados, el ministerio. ¿Cuántos hijos de pastores hay acá? Muchísimos. Los entiendo. Mucha presión, mucho dolor, muchos procesos. Y nadie te habla de lo difícil y lo duro que es ser cristiano. Nadie se para acá en una plataforma y te dice, no, siendo cristiano vas a llorar y sufrir. Ojalá a mí me hubiesen dicho eso. Porque si he derramado lágrimas, fueron muchísimas. Pero el Señor agarró todas mis lágrimas y las puso en esta vasija. Y me acuerdo el día que yo me convertí, que fue hace cuatro años atrás, yo me convierto con una visión loquísima. Y vi ángeles por primera vez. Y esos ángeles, yo lloraba en un río y ellos tomaban con una vasija muy similar a esa y tomaban de ese río que me caía en mis lágrimas y me las daban de beber. ¿Qué te quiero decir? Que aún ahí, tirados, destrozados, donde la gente vio muerte, donde la gente vio muerte en tu ministerio, en tu vida, en tu intimidad, Dios va a hacer esto. Porque esto es lo que el Señor quiere con vos. El Señor no quiere y vos no te merecés. Y dejá de escuchar a las voces que te dicen que vos te merecés el piso, que vos te merecés la basura. A mí no me importa quién te dañó. Y yo hoy me paro acá en contra de todo, sea el enemigo, tu amigo, el que sea. Yo me levanto y le digo, no, 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 Dios no se equivocó. Dios te escogió, Dios te engendró desde el vientre de tu madre y tenés un propósito desde la eternidad. No desde ahora, no desde ayer, no desde que Dios se le ocurrió hoy. Desde la eternidad vos fuiste escogido. ¿Para qué? Para proclamar el nombre de Cristo. Para ir por, no sé, tu trabajo, tus amigos, lo que sea, y decir, yo soy diferente. Porque yo un día estaba así y el Señor hizo esto. Amén. Y sin, yo pedico corto, ya estoy terminando. Cuando empecé a orar esta semana yo estaba muy cargada porque Priscila me dice, vos tenés que llevar una palabra profética. Entonces yo empecé a orar, a orar, a orar. Así que si está Priscila y Damaris, quiero que vengan. Y mientras, usted puede ponerse de pie, ya estamos terminando. Y levante sus manos y como le dije, comience a cargar la atmósfera. Diga, Señor, yo cargo la atmósfera. Si sabés hablar en lenguas, habla en lenguas. Decirle, Señor, yo te amo, te glorifico, te honro. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Gracias, Señor, porque de esa vasija rota, tú vas a hacer una vasija nueva. Gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de mí. Y aun cuando la gente se olvidó de mí, aun en mis desiertos, en mis procesos, aun en el silencio que puede llegar a estar pasando, el Señor sigue trabajando. Y si hay algo que hace el Señor es amarte. Y el Señor no se da por vencido. Y no importa cuántas veces tu vasija se rompa, no importa si es una, si es cuatro, si son 25.000, esas 25.000 veces el Señor agarra nuevo barro y te hace nuevo. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces... Ah, ok. Bueno, lo doy después a lo de Damaris y Coso, después si me dan un minuto. Así que levantá ahí tus manos y dice, Señor, haceme nuevo. Señor, yo renuncio. Ahora vamos a hacer una declaración. Señor, yo renuncio a toda palabra negativa, a todo lo que dijeron mis enemigos que yo era. Porque yo no soy lo que ellos dicen que soy. Yo soy lo que tú dices que yo soy. Y a mí no me importa. Y hoy me levanto en contra de todo lo que vino a dañar mi ministerio, en contra de todo lo que vino a dañar mi propósito. Y yo digo, Señor, yo soy como esta vasija en tus manos. Yo soy una vasija nueva. Yo soy una vasija conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Y ya voy a dejar de caminar conforme a mis decisiones, siguiendo lo que a mí me parece que está bien, lo que está mal. Y voy a empezar a seguirte. Señor, yo declaro que este va a ser un nuevo tiempo. Yo declaro, Señor, que a partir de hoy, cada una de las personas que está acá, que vino tal vez destruida, que vino cansado, que vino abatido. Yo digo, Señor, este va a ser una nueva temporada. Es decir, esta va a ser una nueva temporada. Si hay algo que yo no puedo hacer por usted, y no hay nadie acá que pueda hacer algo por usted, es que usted tome la decisión de que el Señor moldee su vida. Si no, si fuese así, yo hubiese sido, no sé, evangelista desde que tengo cero años, pero me tuve que dar la cabeza contra la pared un millón de veces y tuve que estar en el suelo, rota, muchas veces, para levantarme y decir, Señor, yo soy esta vasija. Señor, yo soy esta vasija. Lo voy a hacer igual a lo de Damaris y Tri, lo reciben su familia. Me llevaron mis cosas, si me pueden traer. Y les cuento, tuve un sueño con una de las organizadoras y yo le decía, Priscila Leo, ¿por qué vos no predicás? Ella me decía, no sé, me dijo, me da, me da cosa. Entonces empecé a orar la palabra, empecé a orar, empecé a orar. El Señor me dijo, es para ella las palabras, cuatro ministerios nacieron. No, no, adentro de mi cosito hay un álbum, por favor. Cuatro profetas, cuatro. Y el enemigo a veces viene a, lo primero que hace es querer taparte la boca. Y yo recibía y decía, este va a ser el tiempo donde Priscila y Damaris se van a levantar. Y no se sorprenda si una de ellas dos en el próximo Cachorros de León están acá profetizando. Porque cuatro ministerios son los que engendraste. Cuatro ministerios. Y a mí no me importa si la vergüenza, si el miedo, si la presión van a ministrar. Porque las naciones las esperan. Las naciones las esperan. Y yo había recibido... Darles algo. ¿Están por ahí las chicas? Las ministras es de acá. Le doy acá, si le doy. Le da vergüenza, ven, está acá. Las naciones te esperan. Y todo lo que dijo el Señor, lo va a cumplir. Porque tenés un propósito tan grande dentro tuyo. Tan grande dentro tuyo. Le escuchaste un poco al Señor. No se sorprendan lo que Dios va a hacer con ustedes. Y no se avergüencen y no cierren su boca porque el Señor les va a hablar. Y les va a ministerar tanto en lo profético que van a estar acá arriba. Y no va a ser Jenny la próxima invitada, va a ser una de ustedes dos. Y el Señor me mostraba y yo decía, el Señor tuvo una carga muy grande por vosotros. Y te veía como yo hace dos años atrás. Y decía, Señor, cuánta presión y cuántas cosas pasamos y callamos los hijos de vosotros. Pero me identificó tanto porque así, rota, destruida, aún escuchando voces que dañaron su corazón, el Señor las va a levantar y las va a hacer una nueva vasija. Porque ustedes son profetas. Es imposible que no profeticen, es imposible que las plataformas no las esperen cuando su papá, su mamá, sus hermanos, todos son de plataforma y Dios no va a hacer la excepción con ustedes. Así que yo sé que voy a estar ahí en la primera fila. Y yo sentí a Dios entregarles algo. Y me quiero porque verdaderamente nadie habla. que es lo que sufren los hijos de pastores. Pero igual estoy llorando porque Dios me está ministrando. Y yo sentí a entregarles y sembrarles un talit orgético a sus hijas. Porque así como este talit representa a cada uno de ustedes, este talit es la promesa que el Señor tiene con cada una de ustedes. y así como yo le entrego este talit a las chicas que representa lo profético y un nuevo tiempo en sus vidas, así lo va a hacer el Señor con ustedes. Porque no importa si el enemigo los escupió, si el enemigo los tiró, si el enemigo los pisoteó, si el enemigo quiso dañar, todo lo que dijo el Señor lo va a cumplir. Porque desde el vientre de su madre Dios las escogió. Y este año no es casualidad, 10 años. Y yo veía cuando empecé a orar yo veía cómo ustedes pensaban y cómo a ustedes no les importaba estar acá. Y en el sueño yo sentía que vos me decías no, pero yo no quiero predicarse, yo quiero estar en la organización. Decía esto. Y mira la gente, este es su lugar. Este es su lugar. La plataforma es su lugar. Las naciones son su lugar. No se conformen porque yo declaro y así como declaro en sus vidas un nuevo tiempo, así va a ser con cada uno de ustedes. Así que extienda sus manos, bendiga la vida de las chicas, aún la vida de Joel, de Lauti y sus hermanos. Diga, Señor, este va a ser un nuevo tiempo. Dígale, Señor, este va a ser un nuevo tiempo y así, como vos vas a activar el ministerio profético de Priscila y Damaris, así vas a activar mi ministerio. Yo no sé lo que el Señor le prometió a cada uno de ustedes. Pero agarre, no sé lo que usted quiera hacer, Señor. Yo sé que yo voy a ser profeta, Señor, yo sé que voy a ser apóstol, Señor, yo sé que ahí en el lugar donde estuve, donde vos me vas a poner, ahí me vas a usar. Y así, Señor, usame. Señor, yo quiero ser como barro en tus manos y no quiero ser más como yo quiero ser. Yo quiero ser conforme a tu voluntad. Dale un fuerte aplauso al Señor. y me despido. Yo les dije predico corto. Pero antes de irme, antes de irme, yo quiero que usted se pueda sentir identificado con ellas, identificado conmigo, identificado con esa vasija rota. Porque muchos van a despreciar lo que el Señor te va a dar. Así fue con José. Dios le entrega esa túnica y lo odiaron tanto, pero a vos no te tiene que importar porque sabés que no importa cuántas veces te falten el respeto, cuántas veces te discriminen por ser cristiano, cuántas veces quieran aún hacerte sentir menos en el ministerio, hacerte sentir menos en tu vida espiritual, que yo tuve un sueño, ah, no, vos no recibís. El Señor va a hacer de vos una vasija nueva. Decís, Señor, más fuerte, Señor, tú vas a hacer una vasija nueva. Decís así, yo, yo soy lo que tú quieres que yo sea. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Y este aplauso no es para mí, déselo al Rey de Reyes, Señor y señores, que sin Él nada somos, sin Él yo no estaría acá, usted no estaría acá y esto va a ir de gloria en gloria. Usted va a terminar hoy allá arriba, pero esa bendición que el Señor le va a entregar hoy en sus manos no la tira a la basura. Mañana comience a crecer en esa palabra de sí, Señor, así como hablaste a mi vida a través del apóstol Ronia, a través de los profetas que van a predicar ahora, Señor, yo arrebato esa palabra y hoy empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar y no voy a parar, decir, no voy a parar, no voy a parar hasta que mi propósito se cumpla. No voy a parar hasta que mi propósito se cumpla. Dale un fuerte aplauso al Señor. Al Señor. Al Señor. Gracias.